...de la Fania, para Richard Vaipa y mi cantante Roberto Carlos que nos acompañan El famoso Pidín Iguana, vámonos al Bora Bora, Fania ¡Vámonos hoy! Fania, noventa y siete ¡Todos van, boys! En total, noficazos, chocos, plátano Totólicena San López Ayocó Manifla Y Bon 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 Y son bonitos morros, forever ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Fania! 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 Noventa y siete Llegó mi papá de rojo Todos los que bailan bonito ¡Fania! 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 Los doyé con la primera Para el padre y la pasona ¡Pura primera! ¡Ya vi de ver! Y mi hermosa Lucerito ¡Fania! ¡Fania! Fue mi papá en el norte Hoy nos acompaña, mijo Paul Iván, su amor a China, año 97, inicia Panía 97 Si la luna fuera de queso, la nube es de algodón Yo quiero un saludo, para toda mi organización Perretería Guadalupana, no vete, somos Rosadita, el pequeño Marcito Y me usa la preciosa voz, chico y agretito y el sonido, la hermosa Pau Para que eres nadie, que yo te veo Impresionante, sonido famos en el intenso Adiós señores, los sabrosos nenes, el famoso y más Vamos la bella China, para pelos chicos, solo y bañas Rivera Nenés del sabor, chingay Vamos la hermosa Patti, el viejito y cari Mi nochito Jackie, y su amor Isaac La tía Iván, su amor en arroyo Impresionante, panza, año 97 Las tóxicas en la panía, cállame bravo Bienvenidas hoy, para la bella Rose Nuestra directora oficial, para Estrella Fugaz De la zona sur, extraditable del sabor Estrella Fugaz, y su amor en arroyo Panía, noventa y siete Ánimos señores, para Chamecos de Caleras Poquetos Barrio Pino, Santo Domingo Organización y yo besé Pueblo Moreno y su amor violeta Hermonil de Nóxar Calderón Suavecito ya presente Para la negrosa Diana Latinos, y cabineros Impresionante El famoso Vladimir Muñecos, la primera Tenancito, la ciudad de las estrellas Como siempre con la paña Para la bella Rose Nuestra directora oficial Mi comanilla Masaki Los tanques de hierna Impresionante Para la bella Paní Hay ganas de zapales A la cosa Sus ojitos bonitos Chupón Impresionante Impresionante Para Poce y el Cariba Manrufo Canaritos del Barrio San Fabrito del Monte Siempre, siempre, siempre Panía 97 Para Chucho 30 de Chonaca Bienvenidos hoy El Moni Y la doble S Para la venta en el mercado Miner en el sabor Efra Pinochito y el viejito Y su jefe Chica Y somos la Bani Y en Iquití Y con su amor la chica Para la tía Ivor Y somos el arroyo Producción es el grillo Impresionante Oma Rojas Para los poderosos patagatos Porque ya van Ellos llevan El sabor En la sangre El famoso Chandy El perro y el paquito El Luisito Los malditos pases Siempre siendo historia Con la faña Siempre, siempre, siempre Siempre Pan, 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 pan Panía 97 El Borrego y el Charmin Y con antes el Padrito Florecita Exapo El Barbaix El Negras Siempre España Impresionante Para la banda Mi hermosa Viané Los duendes Luz Y la bestia Impresionante Para el perro y el Julio Ernesto Las sagas de Nacido Iguana La mala Nueva York Y el chamaco Calavera Y el burro y toques El cotorro El tío y el pinza Toques Vamos siempre con la faña Impresionante Impresionante El Conejo Pirín Javi TV Te va a matar tu apá Panía 97 Al famoso Chicharrín Pochito Y toda doble Es Eeeh Impresionante Una roja Chicosa, chicosita Como siempre con la faña Ya yo te veo Impresionante No es estar a donde llegar Y no hemos de acabar Oh mancito Mi sonido al cual voy a apoyar La preciosa Coti Ya será como Cuatro MR de El Salvador Buenas noches Fania 97 Para Coneja Castillo Que nos acompañan Esta noche seguimos transmitiendo totalmente en vivo A través de los controles El sonido llamado Fania 97 ¿Qué quieres, Javi? ¿Qué quieres? A ver, dime, Javi, ¿qué quieres? Es mi vecina la China, es mi vecina Para mi compadre Iván y su amor la China Para el Javi TV que ya anda Santa que no sé qué Les vamos a dar un boleto a los dos Vamos a ver, pasitas, dale un boleto a los dos No, primero ni quería el Santa, decía No, que el Santa no sé qué llora No, que el chicharrín, bueno Y su papá en las vacaciones, ¿verdad? Y acá el Javi, ¿cómo pasó? Vamos a saludar a mi compadre Javi TV que hoy nos acompañan Ahorita vamos a mandar una salsita para las estrellas de la Fania que hoy nos acompañan Y en este grandioso programa Para Richard Baita y mi compadre Timo que nos acompañan ¡Vámonos hoy! Fania 97 Impresionante Sonido Fania 97 ¡Ánima señores! Fania 97 ¡Sobrecito! ¡Fanel! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Déjense que va! ¡Déjense que va! Mi compadre López Y su amor solecito Santa Bárbara Llegó mi compadre Borrego Y llegó el cielo Impresionante Saludo a mi madre y el cielo Hoy es la noche Llegó la familia Para Chucho Díaz Y cada día Fania 2007 Entre sus vidas y bananas Apoyamos al mejor de las tocadas Y somos del sabor Mi compadre López Y su amor solecito Santa Bárbara Impresionante Somos 8000 Somos la bella Adri Para el culturally Para la iglesia de San Mi chamaco el amor Fianita 97 Esta noche Para Diego ¡Suscríbete al canal! 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 Ya presente, las ganas más pernas, los guacacos de Santocho, guacacos, vendiendo zapatas, para el cuase que el guacaco se cesta, la gana 97, la gana 97, la gana 97, ya llegó el zapote, para el famoso, el famoso está ahí, la gana del salón, la gana 97, el famoso está ahí, la gana 97, 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 la hermosa vecina, El impresionante Omar Rojas El famoso Ramírez Amrits Su pequeña Marte La amante y domante Hermosa y aquí Chupón impresionante del sabor Y patillas La banda de la popular Guajacos Mercados Amadas Siempre El impresionante Sonido para el 97 Esa noche Para mi compadre chica Su amor, amor, amor Y hermosa Sonido Por el visor Impresionante Omar Rojas Para Memo Me Hoy sin trago hace tantos Escúchame Memo Me Impresionante Para el Raya Como los maridos dudas de la libertad La vieja cara Que nos ha pasado brazos Todos los body boys Para todas los pitazos Chupón es la locos boy Y se basa los besos A Chupón es linda Patria El año 37 Para mi chula de chulas Mi hermosa Impresionante Impresionante Homarcito Homarcito Rapos Si mereces una corona Por tu sonido El año 97 Se convirtió Lo mejor de todo cuenta Con esa sensiniencia y humildad Así Mucho feliz Mucho feliz a muchos corazones Mucho feliz a muchos corazones Para el diviso princesa Martel Por siempre Para siempre Toda la buena vida Padrán Padrán Y Padrán Noventa y siete Pal required Pan Todos sus amores Lle люди Lle Como los dos Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante Omar Rojas Impresionante Para mi mejor amiga Hanque, su pequeña cristal Solicito Santa Bárbara Buena noche Impresionante Mi compañero Chocorron Y su diva de vidas Mi hermosa Tania Buena noche Tania, Tania Noventa y siete Para la hermosa Kali Y su amor callejada Bueno Vámonos rapidísimo Con una salsita Le prometemos una salsita A la chiquita Junior Y vamos a poner una salsita Porque si no Ya se quiere el Memo Mix ¿Cómo ves al Memo Mix? ¿Pasó un chipilito al Memo Mix? ¿Nada? ¿No? ¿Un chipilito? Bueno, ahí está para el Memo Mix Bueno, vamos a ir al Callejón de las Flores Mi Memo Mix Ya no vamos a hacer nada En el Callejón de las Flores Cuando yo diga Ah, ni nos quiere llevar Es cierto Sí, sí, ya nos invitó Un día de estos Vamos a ir al Callejón de las Flores Un día de estos Bueno La chance Vámonos con una salsita Romántica, bonita Para toda la gente que hoy nos acompaña En este programa Ojalá que se la estén pasando bien Y bueno Vamos a poner esta salsita Para mi hermosa Chinita Junior Que tengo que decirlo Hizo acto de presencia Allá en la Tizapán de Zaragoza En un lleno impresionante Que tuvimos El día viernes Y bueno También a la tía Chacalita También nos acompañó Allá en la Tizapán De Zaragoza ¡Vámonos hoy! Al día Noventa y siete Y pónganle mucha tienda de pastel Échate las mañanitas Que entren los mariachis El impresionante Omar Rojas Hoy doce Veremos que se vaya acercando El padrinito Aquí a la mesa Lo único que les puedo decir Es que el pastel sabe muy rico A ver A ver si nos guardan un pedacito Sin sudor A ver si nos guardan un pedacito Sin sudor ¿Sí? Veremos Se viene la partida del pastel Ahí está el bebéco Ahí está mi comando El padrinito Muñecos de la Quinta Y su hermosa Monquiqui Vamos a saludar también Al hermosa Angie Y todos sus amores Más que los ochos en Puebla Y bueno Vamos a contarle al padrino A la de tres No tienes a nadie padrino Así es que Dice una Dice dos Una Dos Padrino Antes de que lleguen Una Dos 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 y medio Tres Una Dos Y tres Ahí está Ahora Espérate China No hay Todas las flores Menos Ahora pues ahí está el padrino La del bautista Ahora le toca al bebéco ¿No? Que pase el bebéco Sale bebéco Y dice una Y dice dos Ahí está Y a la luz Ahora que pase la China Nada más estás ensuciando a todo China No manches A ver que pase el Rocky Ahí viene el Rocky Si Va a pasar el Rocky Ahí viene el Rocky Una Dos Y tres Una Dos Ahí está Ahí está el Rocky Menos más felicidades a todos los muñecos de la quinta La bruja Que pase la bruja Ahí va mi compadre la bruja Vamos a contarle Y dice una Y dice dos Y dice tres Ahí está Date quieta Almeida Caleciendo Y a la luz ¿Alguien más te falta? ¿Quién? ¿Quién? El conejo Que pase el conejo A ver necesitamos la presencia del conejo Que pase también En esta noche Si Si nos escucha el conejo Que pase el conejo A ver Si El Tortas El conejo y el Tortas Que pasen Si son tan amables Que se jaden Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a contarle Al Tortas Y dice una Y dice dos Y dice tres Y dice tres Ahí van Tortas Ahí están Tortas La volada Bueno Falta el conejo Si Falta el conejo Si Si no mientras que se aviente la china Sale china Pues querías estar aventando el pastel ¿No? Bueno Que pase la bella Monquiqui Si Va a pasar la bella Monquiqui A ver Si 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 Que pase la bella Monquiqui Y dice una Ahí va Y dice dos Y dice tres Ahí va Ahí va Una, dos No manches Ya se pasaron No manches Le fue peor a la Monquiqui ¿A quién? Almita Falta la bella Almita Sale Almita Y dice una Y dice dos Una Dos Y tres A la Almita Una Dos Y tres A manches Yo digo Yo sigo diciendo Que pasen ahora la china La china en su ciudad todas A ver chinita Pásale china Si eres tal amable Ahora que pase Que porque Ella es la madrina No, la madrina no pasa La madrina Bueno Nada más dale una Así un cachito Así un cachito Un cachito con el dedo Ahí va la madrina Nada más con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Padrino Ahí está Ahí está Ahí está la madrina También chivarra Pero Yo sigo diciendo Que hubieran pasado La china Ella en su ciudad Todos Y ni pasa la china Y luego que trae Luego que trae sus botas Ah china De luchadora Ahí Luego les voy a decir A todas las chicas Cómo la china Se pinta sus párpados Luego les voy a decir Cómo pone sus No, no Luego les decimos Luego les decimos Si no se nos viene El tiempo encima ¡Vámonos ahí! Fania 97 ¡Vámonos porque ya casi viene La presencia De Memo Mix Y sus copias Power ¡El Power de Luceme! El impresionante Sonido Fania 97 ¡A la Memo Mix! ¡Uy! ¡Pues perdón! El impresionante Sonido Fania 97 ¡Adiós señores! ¡Fania! ¡Vame! ¡Pania! 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 ¡Impresionante! ¡El famoso! ¡Sigriquipá! ¡Sigriquipá! ¡Dice! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Impresionante Sonido Fania 97 Pinochito y el Dieguito Su prima de chica Como siempre con la Pania ¡Pania! Impresionante Sonido Fania Y muchos me querés ¡Muchos me odian! ¡El famoso piforro! ¡Y la Pania! ¡Donde quiera hacemos! ¡Historia! ¡De nacimos las ganas! ¡Pania 97! ¡Para la hermosa Jessy! ¡Depante! ¡Chapolí de la 16! ¡Impresionante! ¡Esta noche! ¡Pania 97! ¡Para la hermosa Jessy! ¡Muchos me odian! ¡Para la hermosa Jessy! ¡ Parliament! ¡A la hermosa Jessy! ¡Campo! ¡Para la hermosa Jessy! ¡Para la hermosa Jessy! Impresionante 12 años 97 Para el 3 cuartos de metro Dememos Mitch Que ya creció Año 97 Animos señores Para no sobrevivir Los muñecos la primera Charigüero poderoso Masacato Impresionante Luces arriba Y luces abajo Año mal de llaves Pancitas bebés Excelente trabajo Lo dice el piforro Fortaleza Tenachico En la noche Impresionante Omar Rojas La pinta mix Dos pequeñas maripel Y la manda indomable Hermosa Jackie Para Chupol Impresionante Impresionante Mandillas de la popular Guajacos Y el mercado zapatos Llevenle su pastel a borrego Impresionante Omar Rojas Para los luces y tanar Y la bella Bicis Son de Cito Santa Bárbara Allá en Pachuca y Largo Javi TV Y su amor lucerizo ¡No manches! Amiga 97 De nuestras casas salimos Sin pedir permiso Porque contigo Tenemos compromiso Perretería Guadalupana Copete, Somor y Rosarilla El pequeño Marcito Medusa La preciosa voz Para el viejo y el bendito El lastro El sniper La hermosa Pobistania ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí a noventa y siete! Mi preciosa Joti 4MR ¡Dencha el balón! ¡Impresionante! Para Yamasaki Y los tanques de guerra Nuestra directora oficial Hermosa Rojas ¡Que pegó la faña! Impresionante Saludos a la noventa y siete ¡Mister Baco TV! ¡Impresionante! ¡Llévatela mister Baco! Pero la regresa ¡Aquí a noventa y siete! Para el moco Y todos los cácaros Del Salvador Que nos acompañan Para el famoso Cucupitubitos De Saturno Solicito Santa Bárbara ¡Siempre! 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 ¡Fan! 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 ¡Los vamos a dejar en la gran presencia De Memo Mix Y José L.P. Adelante Memo Mix De Memo Mix Memo